Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana en Apopa, con la finalidad de apoyar a la comunidad apopense en el área de salud, desarrolló el fin de semana recién pasado una campaña médica, la cual consistió en realizar totalmente gratis el examen de osteoporosis o examen de huesos. Este día estuvimos realizando una campaña para la mujer de nuestro municipio, es una densitometría ósea donde medimos la calcificación de los huesos, que se desgasta el calcio por las maternidades, por las planificaciones y por la edad también vamos perdiendo calcio, entonces Gana siempre ha pensado en el bienestar de la mujer de Apopa y estamos realizando estas jornadas de densitometría ósea, gracias a Vitabiotic, a nuestro amigo Juan Carlos Cañas, que siempre nos está apoyando en esta buena labor de traer el examen completamente gratis aquí a la casa sede de Gana. Se atendieron un promedio de 200 señoras con el examen completamente gratis y se llevaban pues también el calcio, quien podía obtenerlo, se lo dábamos a mitad de precio, el medicamento que se necesita para poder reponer el calcio en los huesos. Sí, hubieron varias señoras que salieron con osteopenia y con osteoporosis, que ya es otro tratamiento ya más largo, pero también lo pudimos detectar a tiempo, ya que la mujer pues es una base importante en la sociedad de nuestro país y el mundo entero, así que por eso Gana está siempre cuidando la salud de todas nosotras. Gracias al apoyo del licenciado Guillermo Gallego y de Wilfredo Guevara y nuestros diputados, estamos realizando también un estilismo profesional donde vamos a enseñar lo básico para que las mujeres aprendamos a corte de pelo, manicure, podemos pistoleado, planchado, uñas acrílicas y que va a ser dado por Marixa Salón, ya que ella tiene un alto reconocimiento aquí en el municipio de Apopa y Marixa Salón lo va a estar impartiendo. Fue un total de 90 personas atendidas durante esta jornada médica y que según la doctora Silvia Alexandra Montiagudo, estas jornadas de salud continuarán en otras áreas. Desde la sede del partido Gana en Apopa y para Telediario de Canal 50 informó Carlos Calderón. ¡Gracias!